1966, la figura de Mao Zedong se perfila como dios de su propia nación, azote de los Estados Unidos y símbolo de la revolución en el mundo. Seis años después, Mao abrazaba al enemigo. ¡Gracias! 1949, estalla la revolución en China. Los soldados del ejército popular de liberación fueron recibidos como héroes en Beijing. Guiados por Mao Zedong, los comunistas habían triunfado en la guerra civil contra los nacionalistas. Los soviéticos no les habían apoyado tanto como hubieran debido. Los chinos opinaban que la victoria era fruto de su propio esfuerzo. El partido comunista parecía maravilloso. Era democrático, igualitario y prometía que a nadie le faltarían alimentos. Es natural que mi espíritu se empapara de los ideales comunistas. Los estadounidenses estaban desconsolados ante la pérdida de China, su mejor amigo en el continente asiático. Sentimos que habían traicionado todas nuestras esperanzas y nuestras expectativas con respecto a ellos. Nos habíamos implicado emocionalmente con ellos y ahora nos hacían algo así. Nos abandonaban para hacerse comunistas. El 1 de octubre Mao Zedong comunicó a la multitud que se había congregado en la plaza de Tiananmen el nacimiento de una nueva China. El país estaba sumido en el caos y agotado tras años de guerra. Mao necesitaba ayuda externa. Una de las primeras cosas que hizo Mao fue visitar Moscú para conseguir protección militar y ayuda económica. El primer ministro Molotov y el politburo casi en su totalidad fueron a recibirle a la estación. Entonces Mao se dirigió al Kremlin para reunirse con Stalin. Mao estrechó la mano de Stalin durante un lapso de tiempo muy largo. Stalin en cambio salió a recibirle pausadamente. Sabía desempeñar muy bien el papel de jefe de estado. Stalin era muy buen actor. Y no se dio tanta prisa como Mao en saludarle. Stalin no le asustaba y tampoco recelaba especialmente de él. La cuestión era, ¿cómo podrían llegar a un acuerdo? Mao tenía una forma de pensar propia y Stalin también tenía la suya. Pero Mao podía esperar, no tenía prisa alguna. Mao debía mostrarse paciente. Deseaba firmar un tratado de amistad chino-soviético sin hacer demasiadas concesiones. Pero Stalin, que desconfiaba tanto de Mao como Mao de él, tampoco tenía prisa. La visita de Mao se prolongó dos meses. Durante este periodo hizo un recorrido por las fábricas y asistió a la proyección de inspiradoras películas sobre algunos dirigentes rusos, como por ejemplo el zar Pedro el Grande. ¡Mistro! En el día de la fairaneza de horno, el señor Senado me darió al nombre de la hermana de Fierma. ¡Mistro! 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 a ver el mar. Nunca había visto el mar de verdad. Y Stalin dijo, por supuesto. A las afueras de Leningrado está el Golfo de Finlandia, que es como el mar. Aquí tienes un tren y un guía. Ve, que lo disfrutes. En febrero de 1950, soviéticos y chinos firmaron un tratado de defensa mutua en el que también estaba incluida la asistencia que China necesitaba. En aquella época todos creíamos que entre Moscú y los comunistas chinos existían unos vínculos muy fuertes que les mantenían codo con codo. Muchos consideraban que esto formaba parte de una conspiración a escala mundial y por lo tanto opinaban que esta alianza era aterradora. No obstante, para Mao, China era siempre lo primero. Mao dijo, ¿podemos firmar un tratado que nos comprometa durante 10, 20 o 50 años? Pero no debe dejarnos atados de pies y manos. Mao aceptó gustosamente la ayuda de los expertos soviéticos para reconstruir la industria china. Procedíamos de la Unión Soviética, donde la base de la economía estatal eran los planes. De modo que les explicamos a nuestros camaradas chinos que el plan era el fundamento de toda la industria y del desarrollo del país y de la economía. Pero no solo de la economía, sino también de otras ramas del conocimiento. Los dirigentes chinos se embarcaron en reformas agrícolas muy radicales. Despojaron de sus tierras a los grandes propietarios y se las entregaron a los campesinos. Los antiguos terratenientes fueron denunciados y humillados en público. Más de un millón de terratenientes perdieron la vida. En junio de 1950, Corea del Norte, que contaba con el respaldo de soviéticos y chinos, atacó Corea del Sur. Las fuerzas reunidas bajo las órdenes de un comando de las Naciones Unidas obligaron a los invasores a retroceder hasta la frontera china. El país que Mao gobernaba temía que llegaran a atacar su propio territorio. El principal enemigo era Estados Unidos. Toda la propaganda de aquella época iba contra ese país. El proletariado del mundo entero debía unirse para acabar con los capitalistas. Y puesto que Estados Unidos era un país capitalista, debía desaparecer. Bajo el estandarte que rezaba, ayudemos a Corea, abajo con el imperialismo de los Estados Unidos, más de un millón de soldados chinos cruzaron la frontera que separaba su país de Corea. La guerra de Corea duró tres años, durante los que perdieron la vida más de medio millón de soldados chinos. En China, los espectadores que acudían al cine podían ver películas de cosechas extraordinarias y nuevos récords industriales. En aquella época, tanto rusos como chinos, solíamos cantar una canción titulada que era Moscú-Pekín. Decía algo así como, los rusos y los chinos son hermanos para siempre. El camarada Stalin siempre insistía en ese punto. Arkhipov, tú y tu equipo, no debéis olvidar jamás esto. La producción de acero era el patrón con el cual se medía el vigor nacional. El éxito obtenido por el primer plan trienal fue largamente celebrado. Pero la ayuda soviética, aunque muy estimulante, tenía un precio. Nosotros, el pueblo chino, estábamos entusiasmados con los soviéticos. Eran nuestros hermanos mayores y nuestros mejores amigos. Por lo que esperábamos que nos dedicaran una calurosa bienvenida. La primera vez que fuimos a la Unión Soviética, nos ofrecieron un gran banquete. Comimos muy bien. Los alimentos eran buenísimos. Pero nunca esperamos que el AKP no fuera gratuito. Nos pidieron más de 9.000 rublos por la cena, cosa que nos dejó atónitos. La muerte de Stalin en 1953 causó un profundo impacto en China. A pesar de sus recelos, Mao siempre había respetado la férrea autoridad del líder soviético. Tras una lucha por el poder en el Kremlin, Nikita Khrushchev se alzó como nuevo líder soviético. Él y su politburo visitaron China para mantener la alianza anteriormente establecida. Las dimensiones y el poder del bloque comunista cada vez preocupaban más a la administración estadounidense. Podemos ver que China es la causa básica de todos nuestros problemas en Asia. Si China no hubiera sido comunista, no hubiéramos una guerra en Corea. Si China no hubiera sido comunista, no hubiera una guerra en China. No hubiera una guerra en Malaya. Hoy hay aproximadamente 540 millones de personas que pueden ser considerados en el lado de las naciones libres. Hay 800 millones en el lado de la comunidad. Y hay 600 millones de otros que deben ser considerados como no cometidos. Estados Unidos hizo todo lo posible por frenar el avance del comunismo. Para evitar que China atacara el bastión nacionalista chino de Formosa, actualmente Taiwán, los Estados Unidos financiaron una concentración de elementos militares en la isla. El gobierno nacionalista estaba dispuesto a proteger dos pequeñas islas que se encontraban fuera de las costas de China, Kemoy y Macho. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, esas pequeñas islas situadas a orillas del continente no tenían significado alguno en sí mismo. Por otro lado, los nacionalistas chinos las veían como símbolos de lo que los Estados Unidos sería capaz de hacer para ayudarles. De hecho, Chiang Kai-shek colocó a gran parte de su ejército en esas islitas. En 1954, los comunistas bombardearon la isla de Kemoy. Tres meses más tarde, Washington firmó un tratado de defensa mutua con Taiwán. El despliegue de fuerza estadounidense no consiguió poner fin al desafío lanzado por la China comunista. La posibilidad de guerra total cada vez ha estado más cerca. Estados Unidos comenzó a hacer amenazas nucleares. Eisenhower nunca dijo que utilizaría armas nucleares, pero esencialmente, lo que de Ulrich y él decían era, disponemos de armas nucleares y en caso de conflicto formarán parte de nuestro arsenal. En pocas palabras, querían decir que si las necesitaban para imponerse a alguien, las utilizarían. La provocación de Mao y las respuestas de Estados Unidos afectaban a Khrushchev, puesto que eran sus bombas nucleares las que garantizaban la seguridad de China. Khrushchev comunicó a los chinos que en poco tiempo la guerra con el imperialismo sería inevitable. En el XX Congreso del Partido Soviético, celebrado en 1956, en una sesión secreta que no fue filmada, Khrushchev denunció a Stalin y lo tachó de criminal. Mao se tomó estas palabras como una amenaza a su propia forma de gobierno. La actitud de Mao estaba muy clara. Pensaba que la crítica a Stalin había sido totalmente improcedente, puesto que Stalin había sido un estadista internacional. Mao Zedong le dijo, su decisión no es correcta y su discurso tampoco lo es. Khrushchev comenzó a exponer sus argumentos. Pero Stalin es un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenemos derecho y nos corresponde a nosotros hablar sobre él cuando proceda. Se trata del culto a la personalidad de Stalin. Por eso hemos tomado esta decisión. Mao Zedong le contestó, Es cierto que es un miembro de vuestro partido, pero también es el líder del movimiento revolucionario en todo el mundo. Nosotros somos seguidores de Stalin. ¿Cómo podéis minimizar el papel de Stalin para decir que no era más que un miembro del Partido Comunista Soviético, así como así? En octubre de 1956, los húngaros se levantaron contra la dominación soviética. Mientras que Khrushchev dudaba, Mao exigía una enérgica ofensiva contra el pueblo húngaro. Mao se desplazó a Moscú para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Soviética y aprovechó la ocasión para asumir el mando y alzarse como nuevo líder de la Revolución Mundial. Pero la ayuda soviética minaba el objetivo de Mao, que no era otro que conseguir la independencia total. En 1958 llegó la hora de la verdad. Khrushchev quería construir una estación de radio de onda larga en la costa china para guiar a los submarinos soviéticos. Por este motivo, sugirió crear una flota naval conjunta. Esta fue una clara señal de que los soviéticos querían controlar China. Mao se había dado cuenta de que la Unión Soviética quería hacerse con el control de China, como ya había hecho en otros países de Europa Oriental. Por eso se molestó con Khrushchev y le dijo, si quieres, te dejo toda la costa y yo me vuelvo a las montañas. Mao seguía necesitando la pericia de los soviéticos. Deseaba crear una industria nuclear propia para China. Los camaradas chinos expresaron entonces un nuevo deseo. Dijeron que les gustaría mucho recibir más ayudas de nuestro país. Ayudas que destinarían a construir plantas e instalaciones para producir bombas atómicas. Con este motivo, los dos países firmaron un acuerdo. Mao dijo que la bomba atómica era un tigre de papel. Pero también sabía que para un país, el hecho de poseer la bomba atómica o no, tendría una gran importancia en su posición en el mundo y en su influencia internacional. En 1958, Khrushchev visitó China para renovar el apoyo soviético. Pero las exigencias nucleares de Mao habían causado daños irreparables en las relaciones de China con su hermano mayor. Mao Zedong dijo, vosotros sois comunistas y nosotros somos comunistas. Los comunistas suelen compartir, ¿nos daréis la bomba atómica o no? A lo que Khrushchev respondió, ¿y para qué queréis vosotros la bomba atómica? Nosotros la tenemos y defenderemos China como si de la Unión Soviética se tratara. Sí, dijo Mao, eso es cierto. Pero no somos un pueblecito de pacotilla. China es un gran país y queremos tenerla. Khrushchev dijo, no la necesitáis. Y Mao le contestó, ¿eso significa que no queréis dárnosla? A pesar de que tratamos de reducir el envío de armas nucleares a China, ya les habíamos proporcionado los planos y casi toda la asistencia necesaria para construir la bomba atómica. En su siguiente visita a Beijing, Khrushchev acababa de regresar de los Estados Unidos, donde había sido el invitado de Eisenhower. Tras una gélida pero cortés bienvenida, Khrushchev fue acusado de ser un títere de los estadounidenses. El jefe de gobierno soviético protestó enérgicamente y dijo que esa no era forma de hablar a un líder comunista. El ministro de Asuntos Exteriores de Mao, el mariscal Chen Yi, estaba gritando a Khrushchev. Le dijo, tú no eres más que un líder político, pero yo soy un mariscal y puedo decir lo que me apetezca. Ese argumento tuvo un gran peso en las relaciones chino-soviéticas. A partir de ese momento no consiguieron ponerse de acuerdo en las principales cuestiones y terminaron separándose. La lucha por alcanzar la posición predominante en el mundo comunista había comenzado. Eran dos despotas, cada uno a su manera, por lo que no podían cooperar. En el campo comunista, la cuestión que se planteaba era la siguiente. ¿Quién de los dos era el número uno? ¿Quién era el zar? En una ocasión, durante el viaje que Khrushchev hizo en 1959, habló de un modo poco respetuoso sobre Mao Zedong. Mao Zedong, dijo que Mao era como una bota vieja de la que había que deshacerse. Tenían que haberlo traducido por algo así como viejo chanclo, pero lo dejaron como vieja bota. Pero bota en chino tiene además otro significado, el de prostituta. Y cuando Kang Shen escuchó esas palabras, creyó que estaban insinuando que el gran líder era una vieja puta. Los asesores soviéticos pronto serían retirados de China. La rivalidad entre las dos potencias comunistas era tanto ideológica como personal. Las disputas ideológicas podían resultar bastante cómicas. El lado soviético decía, nosotros somos los marxistas. Y el lado chino contraatacaba, no, los marxistas somos nosotros. Los soviéticos seguían, nosotros somos rojos. Y los chinos a continuación, pues nosotros somos aún más rojos. Esta situación ciertamente podría parecer muy graciosa, pero los daños eran realmente graves. El partido comenzó a emitir documentos y a publicar editoriales que atacaban el revisionismo soviético. Desde ese momento, entre otros lemas tuvimos que gritar, abajo con el revisionismo soviético, que más tarde derivaría en, abajo con Khrushchev. En 1958, Mao había inventado una nueva política conocida con el nombre de Gran Salto Hacia Delante. Se trataba de un plan grandioso para transformar China en una rica potencia mundial. El Estado expropió todas las tierras, por lo que la unidad familiar pronto desaparecería, y organizó a la gente en inmensas comunas. conseguirían alcanzar este mundo utópico de abundancia, a base de fuerza de voluntad. Los métodos de Mao serían una versión extrema de la brutal colectivización que llevó a cabo Stalin en los años 30. El gran salto hacia delante era una especie de proyecto temerario. Mao deseaba cambiar el aspecto de China en el menor tiempo posible. Su lema era, hay que luchar a fondo durante tres años para cambiar el rostro de China y ponernos al nivel de los británicos y estadounidenses, aspiración definitivamente poco realista. Puesto que el acero seguía siendo el símbolo clave de la vitalidad nacional, todo el país volvió a los hornos de la etapa preindustrial. La gente trabajaba día y noche para producir cantidades masivas de metal inútil. La ciudad más grande de China es Shanghái. Cuando el gran salto hacia adelante estaba en su punto álgido, me desplacé hasta esa ciudad. Entonces, subí al tejado de una casa bastante alta y desde allí pude ver que todo Shanghái estaba en llamas. En los patios de todas las casas estaban fundiendo acero. Dejaron que las cosechas se pudrieran e ignoraron el sentido común y los conocimientos científicos. Nadie osaba decir la verdad ante el temor de ser víctima de un arresto o quizá de algo peor. Las mentiras del gran salto hacia adelante eran absolutamente increíbles. Quienes no accedían a repetir esas falsedades eran relegados en su trabajo o simplemente les despedían. En los tiempos del gran salto hacia adelante, el pueblo chino aprendió a mentir. A los agricultores les quitaban la comida para elaborar cuotas falsas. Fue uno de los peores desastres causados por la mano del hombre que se han visto a lo largo de la historia. Teníamos que comernos la farfolla, es decir, la cáscara del grano, ni siquiera el grano mismo. Comíamos hojas de los árboles y todos terminamos enfermando de hepatitis. Muchos agricultores murieron de hambre, aunque nadie sabe con exactitud cuántos. Debido a la política de Mao, más de 30 millones de personas murieron de inanición. Mientras tanto, Mao, que ocultaba la catástrofe, seguía representando el papel de líder del mundo comunista. Al sufrir el bloqueo de Washington y de las Naciones Unidas, China se convirtió en el campeón de las causas antiestadounidenses. Los dirigentes del tercer mundo y los intelectuales occidentales se reunieron en Beijing. En Moscú, Khrushchev trataba de conseguir una coexistencia pacífica con Occidente. El Kremlin es el diseño de un evento histórico, el lanzamiento de una banca de testes. La reacción de Mao ante el tratado de prohibición de pruebas nucleares fue muy desafiante. La guerra de la guerra de la guerra es una reflexión de las políticas que no sirven el cause de la paz. Pero no hay razón por miedo de que llevarse a los peligros de guerra. Las naciones del mundo libre reconocerán su significado limitado y perseverarán en su determinación para preservar su independencia. En 1965 los marines de los Estados Unidos fueron enviados a Vietnam. El presidente Johnson estaba decidido a evitar que los comunistas de Vietnam del Norte y sus aliados en el sur adquirieran más poder. En China se produjeron movilizaciones masivas para apoyar a su país vecino, Vietnam del Norte. El gobierno de Hanoi se convirtió a Pekín. Este es un régimen que ha destruido la libertad en Tibet, que ha atacado India y ha sido condamnado por las naciones Unidas por agresión en Corea. La guerra entre China y los Estados Unidos se perfilaba nuevamente como una opción muy posible. Angustiado por el fracaso de su gran salto hacia adelante, Mao luchaba por mantener su dominio en toda China. En 1966 puso en marcha la gran revolución cultural. No fue capaz de realizar un milagro económico, de modo que en 1966 lo intentó con un milagro político. No solo quería deshacerse de sus enemigos, sino que también deseaba hacer algo de lo que Stalin se había mostrado incapaz. Destruir la burocracia del gobierno. El culto a la persona de Mao no llegó a su máximo desarrollo hasta la revolución cultural. Entonces, reunió en su persona a los cuatro grandes. El gran líder, el gran timonel del Estado, el gran comandante supremo y el gran maestro. Reemplazó a Stalin e hizo de Beijing el centro de la revolución mundial. Millones de jóvenes fueron reclutados para formar parte de la Guardia Roja de Mao. Explotaron su idealismo para sembrar el caos y destruir así todo vestigio del pasado. ¡Maldito! 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 La primera medida que tomaron fue cambiar los nombres de las calles. La calle en la que estaba situada la embajada soviética fue bautizada como calle del antirevisionismo. Hubo algunas manifestaciones en el exterior de la embajada de la Unión Soviética y la mayor parte de los manifestantes eran miembros de la Guardia Roja. Por la mañana colgaron a unos muñecos que representaban a Bresniev, Kosigin y Podorni. Cuando empezó a oscurecer, los bajaron e hicieron una hoguera a la entrada de la embajada y allí quemaron los muñecos. La Guardia Roja y los jóvenes se reunieron en torno al fuego bailando y gritando consignas antisoviéticas. Desde medianoche hasta las seis de la mañana practicaron la tortura china. Durante quince minutos guardaban silencio. Y cuando ya casi nos estábamos quedando dormidos, agotados por el escándalo, ellos volvían a empezar. Cada quince minutos paraban y luego volvían a gritar. Y así sucesivamente. Toda la noche. A las seis de la mañana el alboroto volvió a empezar. Pero ya no se callaron en todo el día. En 1969 la tensión en la frontera que separaba a Rusia de China cada vez era más tensa. Los choques eran frecuentes. El río Usuri, situado en la zona oriental soviética de Asia, fue el escenario de la mayor parte de los enfrentamientos. Los chinos nos provocaban constantemente. Cruzaban la frontera en grupos muy numerosos. Pero ¿qué podíamos hacer nosotros? No hubiera sido una buena idea dispararles. ¿Cómo deshacernos de ellos entonces? Era un problema de difícil solución, de modo que las cosas empeoraron. Y la culpa de todo esto era en gran parte de los chinos. Las imágenes de miembros del pueblo chino que se mostraban muy agresivos en las fronteras, aumentaron los temores soviéticos de que se produjera una invasión. Siberia y Extremo Oriente eran zonas con escasa densidad de población, de manera que, ¿por qué no dejar que millones de chinos comenzaran a trasladarse a Albi? Los escritores nos habían prevenido sobre el peligro amarillo. Creían que los chinos podrían llegar a intentar conquistar Europa, atravesando para ello Rusia. La Unión Soviética contaba con un arsenal nuclear, y con un millón de tropas situadas a lo largo de toda la frontera entre su país y China. Al norte de Beijing solo había llanuras, por lo que si la Unión Soviética decidía atacar a China, en menos de una semana los rusos llegarían con sus tanques a Beijing. En marzo de 1969 se libró una batalla por el control de una diminuta isla situada en el río Usuri. La escalada en las hostilidades mutuas resultaba muy peligrosa. Nuestra CIA estimaba que las posibilidades de que la Unión Soviética atacara a China con armas nucleares eran de una entre tres, y eso deja constancia de los fundados que eran nuestros temores. Mientras tanto, en 1969, los chinos seguían construyendo sin descanso grandes refugios subterráneos bajo sus ciudades. Lo cierto es que todos teníamos miedo de la guerra, que poco a poco iba tomando forma. La finalidad de esta inmensa red de refugios subterráneos era resistir a un ataque nuclear. En Moscú, un gran número de ciudadanos soviéticos se manifestaron a las puertas de la Embajada China. La prensa soviética dio a entender que existía la posibilidad de que estallara una guerra nuclear entre la Unión Soviética y China. No creo que nadie en Moscú tuviera verdaderamente la intención de lanzar un misil sobre China. Hubiera sido una locura. Pero algunas de las personas con las que yo me relacionaba en los círculos diplomáticos me comentaron que no estaría mal darles con un misil en la cabeza a los chinos. El primer ministro soviético, Ko Xigin, visitó Beijing en octubre de 1969 para detener una posible guerra y para reanudar las relaciones entre los dos países. Cuando Shun Lai se encontró con Ko Xigin en el aeropuerto de Beijing, le dijo Si atacáis nuestras instalaciones nucleares con armas atómicas, será como si nos declaraseis la guerra. Como si estuvierais invadiendo nuestro territorio. China no dudará en responder. Mao, que temía la beligerancia de Moscú, ya había decidido que deseaba mejorar sus relaciones con Estados Unidos. En el gobierno anticomunista declarado, el nuevo presidente norteamericano Richard Nixon llegó a una conclusión similar. Para limitar el poder soviético y terminar de una vez por todas la guerra de Vietnam, tendría que iniciar un acercamiento hacia China. Con su nuevo consejero de seguridad nacional, Henry Kissinger, Nixon desarrolló una política exterior que sacaba provecho de la hostilidad entre los dos colosos comunistas. Después de pasar unos minutos en el despacho, comenzamos a caer en la cuenta de que existían auténticas tensiones entre Rusia y China. Además, aunque nosotros habíamos comenzado opinando lo contrario, probablemente fuera la Unión Soviética y no China la causante de ese malestar. La primera señal que emitió Beijing de que habían decidido reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países llegó durante un partido de tenis de mesa. En 1971, mientras jugaba en Japón, el equipo estadounidense recibió una inesperada invitación para visitar China. Las películas caseras de los miembros del equipo ofrecieron las primeras imágenes de China que los estadounidenses habían visto en 20 años. La escena era desconcertante, porque por todas partes se podían ver consignas y símbolos que rezaban, larga vida a la unidad de todos los pueblos del mundo, abajo con los imperialistas de los Estados Unidos y con sus perritos falderos. Esos carteles y pósteres hacían las veces de periódicos, y en uno de ellos vimos una fotografía del presidente Nixon, por ejemplo, con un cuchillo clavado. Era un Nixon enano como un pigmeo frente a un gigante chino que le estaba cuidando. Y mientras tanto, todos eran extremadamente amables y corteses con nosotros, siempre sonreían. Ellos tenían este lema, primero la amistad y después la competición. Y bueno, al final nos ganaron por seis partidas a cinco. Con la diplomacia del ping-pong se logró un gran avance en las relaciones entre ambos países. En 1971 Henry Kissinger hizo un viaje por toda Asia. Su principal misión consistía en hacer una visita secreta a Beijing y preparar el camino para un acercamiento con China. A medida que el avión se acercaba a la frontera china, íbamos siendo cada vez más conscientes de que ningún estadounidense en misión oficial le había puesto los pies en China desde 1949. Habían pasado 22 años en total. Decidí que me gustaría ser el primero en hacerlo, así que mientras Kissinger esperaba sentado en la parte trasera del avión, yo me dirigí a la delantera para ser el primer miembro del gobierno estadounidense en pisar de nuevo territorio chino después de 22 años en cuanto aterrizara el avión. Henry nunca me lo perdonó, me cogió por los hombros, me apartó y salió del avión en primer lugar. No me limité a poner un pie en suelo chino y a decir, ya está, he hecho historia y nunca olvidaré este momento. Estaba pensando en otras cosas. Me preocupaba a quién iba a conocer a continuación y cómo conseguiría concluir esto. Nixon no era una persona muy habladora. Guardaba siempre sus secretos. Pero sí era un gran estratega acostumbrado a salirse siempre con la suya. Ambos disfrutaron con una operación de este tipo. El presidente Nixon, hombre muy decidido y capaz de tomar importantes decisiones, sin embargo, era incapaz de llevar abiertamente a la contraria a sus subordinados. Le resultaba muy doloroso, hasta tal punto que se podría decir que le era imposible decirle a un burócrata, no estoy de acuerdo con usted y lo voy a hacer a mi manera. Yo estaba moviendo todos los hilos y tratando de encontrar vías más discretas para organizar una especie de reunión secreta en la que se aprobarían una serie de disposiciones hasta el momento desconocidas y que tendría lugar a espaldas del Departamento de Estado, sin que nadie lo supiera, y que podría sorprender al mundo con sus conclusiones. Era una función de aflar estupenda. El viaje de Nixon a Beijing cambió la inclinación de la balanza de la Guerra Fría. Su triunfo en China también ocupó las portadas de los periódicos, desplazando a los acontecimientos cada vez más nefastos que estaban teniendo lugar en Vietnam. En aquel momento nos pusimos muy nerviosos. Pensamos que era algo muy positivo porque el aislamiento de China del resto del mundo había ocasionado grandes desastres. Sabía que a Mao no le quedaba mucho tiempo de vida y consideré que había tomado una decisión muy acertada. En mi opinión, solo Mao podía haber tomado esa decisión, que ninguno de sus sucesores jamás tendría el valor de modificar. El primer presidente de Zhou Enlai se mueve hacia la iglesia, el primer presidente americano a ponerse en el tierra china. También se mueve hacia la iglesia. Bueno, ya está, ya está. ¡Muchas! 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 y la banda militar playing the Star Spangled Banner. Nixon, el anticomunista declarado, citó las mismas palabras que Mao. Peking newspapers, which had played down the Nixon visit, now give it front-page coverage. Dealers sell out as readers follow day by day the president's activities. Today, the president walks among priceless treasures from China's golden age, among them a pair of earstoppers used by the emperor to keep from hearing criticism. No bajé del avión y dije, ahora acabo de hacer historia. Pero en el camino de regreso desde Beijing, supe que sí había hecho historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!